Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a repasar la trayectoria del personaje de Bruno en los 8 primeros episodios de la temporada 12 de La que se avecina. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de La que se avecina del 12x01 al 12x08. Así ha sido esta sección donde en cada entrega repasamos la trayectoria de uno de los principales personajes de La que se avecina en la duodécima temporada de la serie parte 1. En este vídeo vamos a repasar la trayectoria del personaje de Bruno, pero ya tienes disponible la primera entrega que subimos la semana pasada donde hablamos del personaje de Menchu. Así que si no lo has visto, seguramente os dejaremos una tarjetita por la parte de arriba. Comenzamos con la trayectoria de Bruno del 12x01 al 12x08 de La que se avecina. En estos 8 episodios de la duodécima temporada de La que se avecina, Bruno decide dar un cambio radical a su vida, abandonar su piso solitario y mudarse con Enrique. La convivencia comienza muy acertada e incluso consigue sacar fuerzas para enfrentarse a Fina. Cuando Bruno decide alquilar su vivienda para sacarle rentabilidad, Antonio le mete unos inquilinos sin su consentimiento cuando ya lo tenía alquilado. Finalmente descubre que son buenas personas e intenta alquilarles el piso, rompiendo el contrato del anterior inquilino por ser demasiado pesado. Cuando él y Enrique deciden salir de fiesta conocen a Candela. Esta decide quedar con los dos sin que el otro se entere y los acaba bloqueando a los dos. Bruno decide animar a su amigo Enrique a llamar a todas las mujeres con las que se ha acostado porque le han encontrado una ETS. Bruno y Enrique deciden hacerse veganos, pero Bruno cuando lo deja descubre los cambios que está produciendo su nuevo ligue en él y descubre que le está engañando cuando le ve comiéndose una hamburguesa. Bruno decide ser más atrevido y le pide salir a su asesora fiscal, pero cuando ese se encapricha de él y no abandona el piso, Bruno intenta dejarla de cualquier manera aunque parezca absurda. Bruno no quiere perder la oportunidad de tener un hijo y se lo propone a Raquel. Todo sale bien hasta que Enrique intenta boicotearlo por miedo a perderle como compañero de piso. Bruno es convencido por Enrique para que actúe como pianista en un acto benéfico, pero cuando no puede tocar comienza a contar sus penas y realiza un monólogo divertido. Si comparamos las tramas que ha tenido Bruno en estos 8 episodios de la temporada número 12 de la que se avecina, incluso si lo comparamos con toda la undécima temporada, sin duda el personaje de Bruno ha tenido muchísimo más protagonismo que el que había tenido. Sin duda yo creo que ha sido uno de los aciertos de la temporada que pusiesen al personaje de Bruno a convivir con Enrique, porque se enriquecieron las tramas de ambos, sobre todo el personaje de Bruno que no había tenido tanto protagonismo en la temporada anterior. Por lo que yo creo que sin duda las tramas que ha tenido el personaje han sido muy divertidas, muy buenas y sobre todo muy diferentes a lo que ya habíamos visto del personaje de Bruno en temporadas anteriores. Recordamos que el personaje se incorporó en la mitad de la novena temporada de la serie. La pregunta es qué le ocurrirá a Bruno en los 8 episodios siguientes de la parte número 2. Veremos exactamente cómo se toma que tenga que abandonar el edificio ahora, sobre todo, que está viviendo con Enrique. ¿Se irá a vivir de nuevo con él al otro edificio? Son muchas las preguntas que hay en el aire, pero por supuesto me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué creéis que le pasará a Bruno en los siguientes episodios de la que se avecina? ¿Y qué os han parecido las tramas que ha tenido en estos 8 primeros? Todo eso nos lo podéis dejar justo debajo del vídeo directamente en comentarios. Bueno chicos, hasta aquí esta entrega de la que se avecina del 12x01 al 08. Así ha sido, hemos repasado la trayectoria del personaje de Bruno. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like. Si no os ha suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Chao chicos.